Si vivo no les hago falta menos muerto Por eso no quiero a nadie en presente El día de mi entierro me llorarán pero en vida me ofendieron No quiero que gasten en flores, corona y todo eso como quiera No las voy a ver, no las podré oler Hablará bien de mí quien algún día me negó de comer Dios sabe que la muerte es demasiado buena para este men Por eso me mantiene vivo, sufriendo cada que respiro No sé si estar triste o contento por estar otra mañana despierto ¿Para qué gastar en cajón hoyo en la tierra? Con eso basta Me recordará con una grande sonrisa a los que motive algún día Tristezas se las convirtí en alegría Correrte o vas con la muerte, lotería Hoy es mi último día, me voy con la Catrina No quiero mis fotos en camisa Quiero que me recuerden escuchando mis rimas No me lloren, saben que nunca fui feliz en esta vida Ni al morir quiero volver a pasar mi vida De porquería como todos lo platican Sé lo que es tener madre gracias a mi abuelita Siento que he reencarnecido tanto que ya nada en esta vida Me motiva, solo en el pensar estar muerto me provoca hermosas sonrisas Nunca entenderías mi odio por la vida En mi funeral no quiero hipocresías Les importaba más el dinero que mi estancia en esta vida Si tomen café pero hay que estar revuelto con bebida Festejando mi partida No es un regalo, es un sufrimiento estar en esta vida No me llores madre si tu andera pequeño te alejaste A mi suerte me dejaste Tal vez nunca encuentres mi cadáver Vomitando sangre Los rosarios no van a salvarme Cuando el diablo mi alma reclame Volaría al infierno como un ave Les dejo un mensaje Del gala en el panteón Santa Paula La muerte baila, luz blanca Guía las almas, vení con tu guadaña Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Del gala en el panteón Santa Paula La muerte baila, luz blanca Guía las almas, vení con tu guadaña Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Por la niña blanca Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca Corta mi garganta, un último trago por la niña blanca